Esta canción es sólo para Y es un secreto entre tú y yo Fruto del sueño, de la ilusión de un día Una mirada, un beso sin besar Un par de copas de champán La luna llena con el corazón vacío Cada vez que suene esta canción Podremos ir con la imaginación Paseando solos por París en el otoño Si los sueños son para soñar No hay razón que me prohíba amar Aunque no sé si tú soñaste igual que yo Esta canción es sólo para ti Será el testigo de excepción Será el cómplice de nuestro amor secreto Una mirada, un beso sin besar Un par de copas de champán La luna llena con el corazón vacío Cada vez que suene esta canción Podremos ir con la imaginación Paseando solos por París en el otoño Si los sueños son para soñar No hay razón que me prohíba amar Aunque no sé si tú soñaste igual que yo Ya me cansé de vivir Improvisando para ti Ya me cansé de seguirte Yo me quedo aquí Y he malgastado mis cuentas Mira